¿Quién es Carmilla y por qué se le considera de los primeros vampiros atractivos de la historia? Lo que hay sobre este Carmilla es una obra del escritor Giorgio Pacheo en España que curiosamente fue escrita y publicada 26 años antes de que nada fue Drácula de Bramstor. Y en esta historia tenemos a Laura, que es la narradora, que nos cuenta como una mujer misteriosa y llegada a la nación donde vivía y a partir de ahí empiezan muchos extraños sucesos que rozan entre lo terrorífico y lo romántico. Así es, esta es una historia gótica, pero a la vez también tenemos un poco de... Hecho para el personaje de Carmina, el escritor se basó en Elizabeth Butler, que es la contexta ambiental. Estas fueron las primeras representaciones en las que se mostraba a la vampireza en este caso como un ser sumamente bello atractivo con este magnetismo increíble que hacía que todos los que la conocían cayeran en la nación. Bien, hay un elemento que quiero respetar, que es este elemento cuyo es que en la historia conforme a Carmilla comienza a funcionar la sangre a Laura. Es que Laura comienza a sentir como esta atracción a ese camino, ya que esto posee una alegría a la creencia que viene de época de que la homosexualidad era con la chota y podía transmitirse así como la gripa. Entonces es que si ya leyeron el libro sabrán que la química entre estos dos personajes es más química que tú con tu ex. Dejamos de lado todo esto, al menos en lo personal que me encanta en tema de los vampiros y el terror rótico, que son historias muy buenas, mantienen muy bien la tensión y, como les dije, al menos también los lectores podemos ser rendidos en la carne. Como he hecho en una boya corta o cuento largo, lo que instaló de demás formas en distintos lados es fácil de mostrar a él, se dice, así que le pueden contar tanto traducido al español como en su emoción. Pero yo me les dije, ¿qué? Si se lo leyeron, díganme qué piensan ustedes, qué les gustó. Deben saber que el color este que se les ve de los ojos es del filtro y se ve bastante naturalero. Bueno, a veces se desplaza un poquito con el movimiento de los ojos. Los anillos le fallan un poquito, vean. Pero parece que se ve bastante bien. Y, por ejemplo, ahorita traigo unas sombras un poco más claras y las dos puristas. Las sombras esas son más naturales. No se pongan las manos en la cara porque se pierden un poco la mezcla, pero es lo excelente que se ve en el día. Entonces les dejo por aquí el nombre del filtro, por si quieren hacerlo, para sus fotos. Pero, antes, ahora que empieza esta temporada, está el güey.